Lo nuestro no tiene amor Y es más rico porque lo dejamos así Fue con ella en el maquinón Y ya veo que ella prende en el semáforo De copiloto Trajo a su amiga pa' empezar el show Y la nota va subiendo Baby no hay que perder el tiempo La nota viene en alta Me dice que quiere que otra vez la aparta Un perreo suavecito y termino en la cama Sé que te gusta verme en mis shows cantar Pero más le gusta cuando la pongo a brincar Ey, ey la nota viene en alta Me dice que quiere que otra vez la aparta Un perreo suavecito y termino en la cama Pero pide que otra vez la ponga a brincar Flor asesina que me encanta Prende con las amigas indica Indícame la salida de acá Que ella sabe que yo soy tu usuario Más es necesario Tu cuerpo lo conozco como el abecedario Ella no fue la primera Cero compromiso ni su gato se entera No hace falta hablar solo con una llamada Ey, y la nota en el VIP va subiendo Mira la asesina que me tiene loco Me tiene fumando por ella en la habitación Nada es como antes Ahora ella solo para en mi mente Ella me quiere solo por ser cantante Solo sex sin amor nadie se confunde La nota viene en alta Me dice que quiere que otra vez la aparta Un perreo suavecito y termino en la cama Sé que te gusta verme en mis shows cantar Pero más le gusta cuando la pongo a brincar Ey, y la nota viene en alta Me dice que quiere que otra vez la aparta Un perreo suavecito y termino en la cama Pero pide que otra vez la ponga a brincar Ahora dime dónde tú estás ma Que a mi cama ya te extraña Los polvos escondidos en la universidad Cuando no te veo tú a mi me dañas Ah, ah, solo sexo na' más Ah, ah, eres una demonía Siento que me gusta por todas las excusas Pero no felicito escuchando tuza Nada es como antes Ahora ella solo para en mi mente Ella me quiere solo por ser cantante Solo sex sin amor nadie se confunde La nota viene en alta Me dice que quiere que otra vez la aparta Un perreo suavecito y termino en la cama Sé que te gusta verme en mis shows cantar Pero más le gusta cuando la pongo a brincar Ey, y la nota viene en alta Me dice que quiere que otra vez la aparta Un perreo suavecito y termino en la cama Pero pide que otra vez la ponga a brincar